Esta semana, en actualidad el farmeo, o en actualidad Warframe, vamos a hablar del daño autoinfligido. En tiempos recientes, la controversia del daño autoinfligido ha vuelto a cobrar importancia, relevancia. Hay mucha gente que ciertamente tiene mucho que decir sobre el daño autoinfligido, un tema que en Warframe se ha venido tratando desde tiempos inmemoriales. Esto se debe, por supuesto, al lanzamiento de la Brahma Cuba o la Cuba Brahma, depende del idioma del juego, el orden de los factores no altera el producto, es ese arco grenier que en lugar de disparar flechas, dispara cohetes y dispara cohetes que detonan en un racimo de explosiones y que si se acercan un pelín a tu figura, terminas hecho polvo. El tema del daño autoinfligido en Warframe es uno que hemos visto o que hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo. Yo voy a decirles de entrada que no soy del tipo de personas que realmente se opone a la existencia del daño autoinfligido en el juego, pero sí reconozco que la implementación actual del sistema es un poco draconiana. Me explico. Actualmente como se implementa el daño autoinfligido en Warframe es de la misma manera que se implementa el daño hacia los oponentes. Y eso en sí mismo nos revela ya un desequilibrio, porque no importa en qué estado se encuentre un enemigo, en la inmensa mayoría de los escenarios del juego. Va a ser mucho más resistente al daño que nosotros. Esa es la naturaleza en la cual ha evolucionado el juego. El sistema de daño de Warframe no es, vamos a decir, estable, no es justo en ese sentido. Por eso ustedes aprecian que las armas PVP en Warframe o que las armas en el PVP, en el cóncave, tienen un ajuste diferente, tienen una regulación diferente porque se reconoce que esos dos entornos no son iguales. El PVE y el PVP no son iguales. El jugador es un ente completamente diferente al enemigo en cuanto a cómo funciona el daño sobre él. Y por ende, eso quiere decir que ya de entrada estamos partiendo desde un punto de vista desequilibrado. Porque el daño autoinfligido funciona exactamente igual para dos partes que realmente no tienen el mismo standing, no tienen la misma posición en cuanto a esta óptica del daño. Porque ciertamente, para lograr un balance en el PVE, el juego tiene que hacer que esos enemigos sean un pelín más resistentes al daño que lo normal o que lo que a lo mejor pudieras hacer si tuvieras las armas, vamos a decir, niveladas o ese sistema nivelado como lo tiene el PVP. Lo cual en sí mismo es un problema. Es un problema porque evidentemente el tema del daño autoinfligido está diseñado con la típica aproximación de lo que le llaman riesgo contra beneficio. El arma explosiva, el arma que puede hacer daño a su usuario, por regla general, esto no quiere decir que sea absoluto, pero por regla general tiene carácter lo que le llaman AOE o AOE en inglés, que es efectos de área, lo que le decimos en español, efectos de área. O sea, que un disparo o una explosión de estas armas afecta un área determinada. Además de eso, que se aproximan a la creación de estas armas desde el punto de vista de que son capaces de hacer muchísimo daño. Y como son capaces de hacer muchísimo daño a afectar grandes áreas, tiene que haber una mecánica que frene su uso o, en este caso, abuso por parte del jugador. Y ahí es donde entra el daño autoinfligido. Hasta ahora, el concepto es sólido. En lo personal, estoy de acuerdo con ese concepto. El problema fundamental es la implementación de ese concepto. Como mucho en Warframe, el tema no es tanto la idea, sino la ejecución. Esto es algo que hemos visto un millón de veces. Por supuesto que discutir el daño autoinfligido de manera aislada es también un poco injusto porque esto va más allá de solamente cómo funciona el daño sobre el jugador y cómo funciona el daño sobre los enemigos, sino también va más allá en el hecho de que el sistema de daño en el juego realmente no tiene todo el equilibrio que debería tener y no existe una aproximación unificada a la aplicación de daño dentro de Warframe, al punto de que provoca esta situación actual que tenemos con el daño autoinfligido. Porque el problema fundamental en esa implementación que yo les mencionaba es que, como el enemigo es muchísimo más duro que nosotros, nuestras armas tienden a ser muchísimo más potentes de lo que nosotros o de lo que nuestros Warframes pudieran aguantar casi que en cualquier tipo de escenario. Tienen que ser Warframes que absolutamente nieguen el daño y que esas mecánicas se aplican también al daño antiinfligido, porque hay excepciones a eso, para que entonces ese tipo de cosas no se dé. Por supuesto que siempre habrá personas que digan, bueno, pero eso está bien, si te equivocas y cometes un error puedes saltar en mil pedazos. Y yo digo que sí, yo digo que sí, pero, 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 no todas las armas. Hay armas que sí justifican esta aproximación. Por ejemplo, armas que tienen sistemas de seguridad como la Exceltra, que el proyectil viaja a una cierta distancia y detona luego de viajar a esa distancia. Evidentemente, si tú buscas activamente romper esa medida de seguridad o violar esa medida de seguridad, por supuesto que debe ser penalizado, debe ser penalizado de alguna manera, porque el arma en sí misma viene con una medida de seguridad. Lo mismo, hasta cierto punto, pudiéramos verlo en la lens. Y además, y además, está también el hecho del poder real del arma. Si estas son armas que son capaces de borrar a grandes grupos de enemigos del mapa de manera bien, bien, bien fácil, entonces, evidentemente, esa aproximación al daño autoinfligido de, si te equivocas, explotas, literal, está justificada, porque el poder del arma lo justifica. Ese riesgo está justificado por el beneficio. Si estás arriesgando explotar de un solo disparo, pero el beneficio es que simplemente a lo que sea que le apuntes deja de existir. O sea, el riesgo contra el beneficio está justificado. El problema que yo veo en el daño autoinfligido fundamental es cuando el daño autoinfligido se aplica sobre armas que realmente no son muy poderosas. Y hay un ejemplo muy común que me viene a la mente, y es el caso de la Ogris. No me vengan a decir que la Ogris es buena, porque no lo es. La Ogris es una de las peores armas de daño autoinfligido que hay en el juego. La Ogris, la Angstrom, son armas aparentemente potentes, pero que realmente no justifican esa relación riesgo-beneficio, porque simplemente no son lo suficientemente potentes. Perdón, no es que vas a disparar la Ogris y vas a borrar enemigos hasta el nivel 200, no lo vas a hacer. La Ogris no es la Lens, la Ogris no es la Acceltra, la Ogris no es la Cubabrama o la Bramacuba. La Ogris es un arma que está por debajo de esa, vamos a decir, ese umbral de lo que le llamamos armas de daño autoinfligido meta, que también ahí pudiéramos incluir otra arma que es la Zar. Pero la Ogris, y por la Ogris me refiero a muchísimas otras armas que son capaces de infligir daño a su usuario, pero que no son para nada potentes. Sin embargo, no son para nada potentes con respecto a nuestros enemigos, porque con respecto a nosotros nos pueden volar literalmente en mil pedazos, porque es lo que les hablaba al principio, el daño, la manera en la que escala el daño con respecto a la resistencia de los enemigos está desproporcionada cuando se compara con la resistencia de nuestros propios Warframes, porque esa es la manera en la que he encontrado el juego para equilibrar la jugabilidad, o el bucle de jugabilidad dentro del PBE. Y por ende, esto crea un problema, porque entonces tenemos que el riesgo sigue siendo el mismo. El riesgo, cuando estamos utilizando una arma explosiva menos potente que las llamadas armas explosivas meta, sigue siendo el mismo, pero el beneficio es muchísimo menor. Entonces, ¿qué sentido tiene usarlas? ¿Qué sentido tiene incluso aproximarse a ese problema o a esa óptica de diseñar estas armas explosivas en torno a este principio del riesgo y el beneficio cuando evidentemente ese principio no funciona en estos casos? Esa es mi disyuntivo fundamental. Para mí, el problema principal de las armas explosivas y el daño antiinfligido en Warframe es que el sistema está diseñado de manera general. Y como está diseñado de manera general, se aplica tanto a las armas buenas como a las armas malas, pero el principio no tiene la misma vigencia porque evidentemente la parte del beneficio es sustancialmente mayor o menor en dependencia del tipo de arma en específico. Y cuando tienes un arma explosiva que es increíblemente más débil que, vamos a decir, otras, entonces tienes que ese riesgo sencillamente no vale la pena. Por lo que en mi criterio, y esto es una solución que no es tampoco revolucionaria ni mucho menos pienso que una cosa bien sensata, lo más apropiado no sería eliminar el daño antiinfligido por completo. Yo sé que hay mucha gente que se opone al daño antiinfligido por completo y tiene sus razones y son razones bien fundamentadas. Yo personalmente no creo en eso porque, repito, el tema de las armas con daños de área de efecto y con daños de área de efecto significativo, como es el caso de las armas explosivas buenas, es bien delicado porque ese daño de área de efecto, si no existe daño antiinfligido puede llevar al abuso, el abuso puede llevar a múltiples otras cosas, como es una de las cosas es que básicamente no existe esfuerzo para jugar Warframe y por tanto el jugador sencillamente no presta atención y eso termina por afectar la experiencia jugable básica. Por lo que para mí el daño antiinfligido debería existir. Pero entonces el daño antiinfligido debería existir no como está implementado actualmente, que es una, vamos a hacer un cálculo lineal. La misma cantidad de daño que le aplica un enemigo es la misma cantidad de daño que le aplico al jugador. Ya vimos desde el principio que eso es completamente desequilibrado e injusto. ¿Cómo entonces regular ese principio? Y para mí eso es lo más sencillo y es lo que yo le llamo un índice de daño autoinfligido. Las armas tienen un índice de un montón de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la eficiencia de combos, eso es un índice que tienen todas las armas. Me lee en Warframe, el índice al principio es cero por defecto pero lo puedes maximizar al 90%, eso quiere decir que cuando usas un ataque pesado solo te vas a tragar un 10% de multiplicado de combos. Genial, ¿cierto? Para mí lo ideal sería crear una suerte de índice de daño autoinfligido, que es un porcentaje que lo que va a reflejar es el porcentaje de salud que se va a comer un disparo de estas armas de daño autoinfligido. Claro, que esto no es lo único, ¿no? Esa mecánica es algo que debe, vamos a decir, edulcorarse de alguna manera con algún tipo de ajuste porque tienes armas que proyectan estas explosiones en racimo o cuando usas multidisparo no solamente una instancia de daño. Y por ende puedes, vamos a decir, dejar una suerte de ventana de invulnerabilidad, qué sé yo, de uno o dos segundos al daño autoinfligido una vez te hayas, vamos a decir, autoflagelado con una de estas armas accidentalmente. Pero la base fundamental de mi análisis y la solución fundamental al problema, al menos desde mi humilde óptica, reside fundamentalmente, valga la redundancia, de hecho, fundamental como 400 veces, reside en crear un índice de daño autoinfligido, que es la cantidad de salud que vas a perder con, básicamente, al sufrir el daño infligido por tu propia arma. Digamos que, en el caso de las armas más poderosas, lo podemos poner, voy a poner el ejemplo, en un 90%, lo podemos poner en un 90% para que así, por accidente, no te hueles los sesos, porque esa es otra parte de la frustración de usar armas con daño autoinfligido, y es que muchas veces no es que te equivocas. Bueno, yo en lo personal me equivoco todo el tiempo porque soy más torpe que un elefante en una tienda de antigüedades, pero yo sé que hay mucha gente que no son como yo, no son elefantes en tiendas, sino que son personas que juegan muy cuidadosamente, pero siempre tienes esos escenarios en los cuales cometes un error, o en los que simplemente el juego te dicen, no, estás apuntando con tu cubabrama muy emocionado, de buenas a primeras, esa unidad me alegre, ni ese teletransporte en tu nariz, justito en el momento en el cual estás soltando la flecha y simplemente explotas en mil pedazos y no tuviste la culpa de nada, no cometiste el más mínimo error, simplemente fue el juego que injustamente hizo que explotaras por los aires. Entonces, por eso digo que las armas de daño autoinfligido, en ninguno de los casos, incluso las más potentes, no deberían eliminar por completo al jugador, sino que simplemente deberían recordarle, oye, esta cosa no puede explotar cerca, pero al menos darle una chance, y por eso digo que el índice de daño autoinfligido sería la mejor solución, porque si, te va a dañar, claro, te va a doler, por supuesto, pero no es que te vaya a explotar por los aires, y tienes esa oportunidad de recuperarte, ¿no? Y por tanto, podemos decir que ese índice de daño autoinfligido, vamos a decir que el máximo es el 90%, que es el que está en las armas, vamos a decir, meta o buenas, como qué sé yo, la, la cuba, la brama cuba, la lens, en fin, viene, se puede regular, o podemos regularlo usando el famoso disparo cauteloso, creo que es así como se llama el mod en español, que es ese mod que disminuye el daño autoinfligido, podemos regularlo usando disparo cauteloso, podemos disminuir ese índice de daño autoinfligido, manteniendo la vigencia del mod, pero incluyendo una mecánica, o agregándole una mecánica al juego, que ciertamente permita regular el tema, y que no lo convierta en algo tan agravante, siguiendo esta misma óptica de que la recompensa contra, o sea, en este caso el riesgo contra o versus la recompensa, o sea, el riesgo de poder explotarnos, pero ciertamente regularlo un pelín mejor, y aplicarlo de manera diferenciada en lugar de manera general, hacer que esas armas explosivas que son menos potentes, tengan un menor índice de daño autoinfligido, eso estimularía al jugador a ser un poquitico más, un pelín más arriesgado en sus maniobras, y a lo mejor poderles sacar un mejor provecho a esas armas, o darles un nicho, un pelín más específico, y a lo mejor posible utilidad dentro del panorama general de las armas del juego, esta sería mi solución al tema del daño autoinfligido, por supuesto que es una visión muy personal, como siempre les digo, ustedes están en todo el derecho de discrepar, ya sea porque a lo mejor piensan similar a mí, que el daño autoinfligido debe existir, pero no de la forma en la que se está aplicado, pero ustedes no están de acuerdo con mi solución, o simplemente porque ustedes no están de acuerdo para nada con el daño autoinfligido, es un tema sumamente interesante que da muchísima, da cabida a muchísima discusión, da cabida a muchísimo debate, y tal vez lo mejor que tienen, menos lo que más me atrae a este tema, es que mucha gente cuando habla del tema, sus ópticas están muy bien fundamentadas, cuando se hacen por supuesto con la profundidad y la seriedad que realmente el tema merita, cuando se hace de esa manera y se toma en serio, vemos que hay muchísimos argumentos que realmente son muy 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 sólidos, ya sea desde el lado de mantener el daño autoinfligido, pero modificarlo o de simplemente eliminarlo. Lo cierto es que en mi criterio al final lo que demuestra todo esto es que sí existe un problema con el daño autoinfligido, y sea cual sea la solución, debe implementarse lo más pronto posible, porque realmente es un tema que viene aquejando el juego desde hace muchísimos años, y es un tema de discusión tan antiguo que yo creo que como la aspiradora, como lo que llamamos la aspiradora universal. Así que ese es mi comentario de Actualidad Warframe para esta semana, si están interesados, repito, en que yo trate temas de la actualidad para la comunidad, simplemente me los hacen saber en los comentarios, twitter, donde sea, ustedes saben que si ustedes me dejan mensajes, si pueden, mientras yo pueda leerlos, no hay problema, siempre los veo, y los tomaré en cuenta para la próxima sección de Actualidad Warframe. Muchísimas gracias por haberme acompañado, si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor consideren darle me gusta, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro, síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede, y si lo desean también pueden apoyarme en Patreon, ello les dará acceso a la versión íntegra del Duscast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día, y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos, chau chau.